Volumen 2, Factoris, Sin Escalas, La Evolución del Rit, Especial Edition La Evolución del Rit, Especial Edition Me gusta menear, Naty Bum Bum, Naty Bum Bum, Naty es una chica que le gusta menear. Naty Bum Bum, Naty Bum Bum, Naty es una chica que le gusta menear. Naty Bum Bum, Naty Bum Bum, Naty es una chica que le gusta menear. Que levante la mano el que quiera joder, que levante la mano. Que levante la mano el que quiera joder, que levante la mano. Que levante la mano el que quiera joder, que levante la mano, la mano. Que levante la mano el que quiera Que levante la mano el que quiera Que levante la mano el que quiera Que le gusta el bumbum, se menea bumbum Se menea, boom, boom, que le gusta el boom, boom, se menea, boom, boom. ¡Gracias!